Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Animal Shelter Simulator Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Ya el otro día ampliamos el refugio y ya tenemos todos los recintos que necesitábamos, por fin Así que yo ya con eso me puedo quedar la mar de contenta Por fin, se acaba de subir un nuevo peldaño en la clasificación, ¡qué bueno! Vale, y cumple las expectativas, perfecto Entonces ya solo nos queda seguir ayudando, animalitos Vamos a coger a Dodge, ¿vale? Porque estaba enfermito y tenemos que curarlo Sí, el resto está por lo menos de salud bien, así que pueden esperar un poco más, digamos Así que vamos a ver qué es lo que tiene este pobrecito Vamos a curarlo Tiene mal aspecto Venga, llevémosle a nuestro veterinario que estaba tipo por aquí, ¿verdad? Yo he cambiado tantas veces ya las cosas de sitio que estoy un poco perdida Ay, ¿qué le pasa? Pinzas Requiere... Eso es que tiene una garrapata pero no la veo Y mira que pequeñas no son, ¿eh? Localizar el objeto atasc... No, ¿qué? ¿Qué tiene atascado? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes atascado aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Una pulguita? Nunca había visto esto No tengo ni idea de qué es, la verdad Pero ya está bien o sigue malito ¡Ah, ya está! Pues nada, oye, no sé qué sería Sinceramente me acaba de dejar un poco loca esto Porque las garrapatas vale Pero las pulguitas tampoco, no sé Un poco raro A ver, esto está al 100% Pregunto Agüita llena, comidita llena O sea que perfecto Vale, tiene un poco de hambre Tiene un poco de sed Solo nos quedaría Básicamente jugar con él Un ratete Así que bueno Bien Me ha asustado En realidad me ha asustado Pensando que tenía Algo más grave, ¿no? Y en realidad No sé qué sería No sé si sería a lo mejor Una astillita Vete tú a saber Pero era una cosa muy chiquitita Parecía como una pulga Pero bueno Sea lo que sea Me alegro ya de haberlo ayudado Por lo menos Pero pensaba que sería algo Más grave Algo que Quizás que se viese Más aparatoso Aunque que se viese peor No quiere decir Que sea más grave Puede que Algo chiquitito Sea mucho más grave Que algo muy grande ¿No? Quién sabe Pero no sé No sé Pensaba que iba a ser Como más impresionante Y al final Nada que ver Vale, vamos a jugar Para que se divierta un ratito Aunque ya lo de jugar Lo tiene bastante bien Muy bien Precioso Botito Divino Dios mío Mira qué cara Es más No sé La verdad que parece Un animal No parece un perro ¿No? Cuando mira así para arriba Como ha hecho antes Así, así Ay, no sé Me da la impresión De que es una mezcla Entre una hiena No sé Es un poco raro La verdad Vale, ya podemos Darlo en adopción Necesitamos hacerle La foto pertinente Ven aquí Ay Siempre se me olvida Que tenemos El estudio fotográfico Pero bueno No pasa nada Lo voy a dejar ahí Para que se quede jugando ¿Vale? No hay problema Con eso Pero no sé Por qué siempre se me olvida El estudio fotográfico Para hacer las fotos Llevo tanto tiempo Haciéndolas así Que Que al final Pues supongo Que es normal Que se me vaya Y mira He perdido Todas las de la pared Al final Las voy a acabar Acumulando aquí Y ya está Y no me queda otra Aquí no hay ninguno Que ahora mismo Este enfermito ¿Verdad? De momento no Así que ¿Por qué? ¿Por qué he venido hasta aquí? No lo sé Vamos a Animales en el refugio A ponerlo en anuncio Vamos a coger la foto De Dodge Se llamaba Míralo Es que no sé Es como un oso Llena No sé Es un perro raro Pero muy bonito ¿Eh? Con este enacta Que me parece muy bonito A ver Más información Ahora vamos a ver Qué es Lo que nos interesa De esto Vale Este está bien Y este no lo pide Pero supongo Que es un rasgo Bueno Lo único que tendríamos Que hacer Es enviar una inspección Para ver si cumple Lo del trabajo Pero aquí tenemos A alguien Que viene directamente A por él Y que esto Mira Coinciden incluso Más cosas Esto no coincide En ninguna Así que vamos a enviarle La inspección A Patricia Ramos A ver si por lo menos Tiene tiempo libre Y entonces Se lo doy de una Es que prácticamente Ni me lo pensaría El único problema Es que salga aquí Un maletín No sale un maletín Bien Voy a mirar esto Uno Ostras Este tiene tres Espérate Que este tiene más cosas A favor todavía Que el otro El otro creo que tenía dos ¿Verdad? Tú tenías Este Ah no Uno Dos Y tres Ah y los dos Tienen tres Bueno tú tienes maletín Te rechazo Por lo menos Ya eso me deja más tranquila Coincido Y ya está Vas a ser muy feliz aquí Porque Tiene prácticamente Todo lo que tú eres Y lo que necesitas Así que Al final Con eso es con lo que Nos tenemos que quedar Para Dar por buena Una adopción ¿No? Que sea lo indicado ¿Dónde está? Ay pero ¿Dónde está? Maltran tranquilito Tomando el solecito De la tarde De verdad que sí Me encanta De verdad Sigo diciendo Que este juego Es súper bonito Me sigue encantando Como el primer día Vale Yo me alejo Porque si no No se va Ahora me dice adiós Con la patita Ay Se marcha Vale Ahora vamos a ver Todo esto Que obviamente Tenemos Que seguir centrándonos En subir puntos ¿Vale? Para Subir de categoría Los recintos Que tenemos Que ya los tenemos Todos Pero Ahora tenemos Que llevarlos Al nivel 2 Que no Si eso Cambie Algo O sea Hagan tipo Más grandes O tengan Más comodidades O que No lo sé Pero Es lo que Nos toca Llevar los edificios Al nivel 2 Vale Tú estás súper Contentísima Obvio O sea No me cabía La menor duda Ay Pobre Emma Acojamos Acojamos a Está malita Emma Vamos a ver Que tiene Corre Corre Me gustaría Que fuese Algo distinto Algo que no hubiésemos Hecho alguna vez O cualquier cosa Tiene Hambre Y mal aspecto A ver Emma Yo sé que tú tienes Hambre El hambre es muy fea Y muy mala Pero lo primero Es curarte Así que me vas a permitir Un momentito Ay Mira Tiene una heridita En el costado Es que Me dan como Ay No sé Mira la pobrecita Es que me da como Un sentimiento A ver Ay Se me ha quedado Atascado Vale Ya está Emma Ya está No sufra Ay Que he tirado la maquinilla Ven aquí Vamos a colocarla Vale Y Ay no Necesito una tirita ¿Verdad? Me quedé sin tiritas Emma Pórtate bien No me la líes Por favor Que voy a por una tirita Tengo que colocar esto De tal manera Que no me pierda Porque cuando salgo De algunos recintos No sé dónde estoy Y tengo que ubicarme Tengo que colocarlos De distinta forma Creo Tienda 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 ¿Dónde está la tienda? Aquí Necesito tiritas Medicina Tiritas Tiritas Vamos a comprar Yo que sé Cinco mismo De momento Va a ser pedido Sé que es un pedido Muy pequeñito Pero ahora mismo No tengo tiempo Emma está sufriendo Y no pienso Que eso ocurra O sea No lo voy a permitir Vale El paquete ha llegado Lo cogemos todo Y luego tiramos la caja Ahora mismo Me preocupa Curar a Emma Vamos a cerrarle La heridita Esta Aunque no Esto no se cerraría Con una tirita Yo te lo digo yo Pero yo que sé Si a mí me dicen Que pongo una tirita Yo pongo una tirita Vamos a dejar Las tiritas Por aquí ¿Qué? Ah Está aquí Digo Me han estafado una Tío Me está vacilando ¿Aquí la puedo poner? Vale Pues aquí la pongo Ya estás bien Vale Emma ya está bien Por lo menos Pobrecita Pues vamos a darle De comer Que tenía hambrita Y no podemos permitir Que eso pase Emma me vas a dejar Un segundito Que te ponga la comida Aquí Para que Comas de una Y no A ratitos Esto así Ay Digo No hay comida Que susto Me acabo de llevar Mira Como se tumba Dios mío Pobrecita Yo sé que tú Lo estás pasando mal Ven aquí Te voy a colocar Aquí Así Muy bien Perfecto A ver Tiene hambre Sed Está comiendo Y bebiendo Así que perfecto Quiere jugar un poco Y estaría bien Que la duchásemos Para dejarle Mejor aspecto Así que bueno Eso haremos No No hay problema Vale Que coma Y entonces Haremos lo suyo Vamos Emma Tú puedes Qué bonita es Para ser como un lobito ¿No? Buah Sí que tiene hambre Mira Va a dejar el cacharro vacío Ay Qué lástima Y eso que se lo ha rellenado ¿Eh? Madre mía Muy bien Muy bien Así me gusta Que por lo menos No se quede con hambre Vale Que juegue Yo voy a mantener No Me he equivocado de tecla Lo que quiero mantener Es esto fuera Ahí Para ir viéndole Las estadísticas Pero por qué Se me quitan No lo sé Igual creo que ya Hemos conseguido Lo que quería Vamos a terminar De hacer que Suba lo del juego Sobre todo Vale Yo creo que ya está Con esto es suficiente Vamos a ducharle Eh Luego le hacemos La foto ¿Ves? Es que me pierdo Tengo que colocar esto Mucho mejor Le duchamos Le hacemos la foto En el estudio Y Y la mandamos A su nuevo hogar Le buscamos El nuevo hogar Y la mandamos Aquí Vamos a ponerle Un poquito de champú Vamos a Restregárselo Con la esponja Muy bien Es que se portan Tan bien A ver Sería gracioso Lo digo muy en serio Sería gracioso Que en este juego Eh No sé Dependiendo un poco También De De como es cada animal Que tuviesen una actitud U otra No quiero decir Si por ejemplo Creo que he leído Que Emma es traviesa Vale Pues al ser traviesa Debería a lo mejor De moverse un poquito más Por aquí Sin ponerte lo imposible No Obviamente Sería gracioso Que te complicase un poco El ducharla O que fuese un poquito Más rebelde O algo así ¿No? Los que son muy ruidosos Estaría simpático Que a lo mejor Eh Estuviesen ladrando Más a menudo Los buenos Pues que se portasen Muy bien No sé Cosas así Estaría gracioso Que a raíz De su comportamiento Nosotros lo veamos Y sepamos Cómo son ¿No? Vale Vamos a secarle Esa carita Que tiene de enfado ¿Por qué estás Enfadada Emma? Pobrecita Vale Nos la llevamos Al estudio Que el estudio Si que está aquí Es esto ¿Verdad? Me pierdo gente Me pierdo Pero si es esto Vamos a hacer así Vamos a poner aquí Y nosotros Vamos a sacar La cámara de fotos A ver Emma Eh En realidad No sé cómo hacer esto En este juego Lo prometo Pero bueno Todo sea Intentándolo Es que quiero cuadrarlo bien Ahí Está un poco de lado La foto Pero bueno No pasa nada Al menos Emma está bien Sale muy guapa En la foto Y la van a querer Enseguida Va a ser la sensación Del barrio A donde vaya Lo sabemos Y se le va a curar La herida Se va a poner Buenita Y va a ser muy feliz Yo autoconvenciéndome De estas cosas Siempre Porque si no Lo paso mal En este juego Vale Pues vamos A imprimir La foto suya Que está Aquí Muy bien Eh Animales en el refugio En Ay que le pasa Que era lo que tenía Encontrar un hogar Cargar foto Mira que guapa Ha salido Que tiene Ah vale Tiene ganas De hacer sus necesidades Eso se entiende Perfectamente A ver Necesitamos ver La información De De Enma Esto ahora mismo No coincide Gran cosa ¿Tú quieres Perro? Este Tampoco Porque es una actitud Del perro Así que No coincide A ver Olga ¿Tú quieres a Enma? No quieres a Enma La rechazamos Directamente Lo siento mucho Enma Es enérgica Y tú no quieres Nada Enérgico Casa grande Con jardín Y tiempo libre Es que ¿Quién no quiere eso En esta vida? Yo soy Enma Eh Travieso Y le gustan los niños Vale No es ruidosa Glotón Le gustan los niños Algo es algo De momento Por lo menos Que podemos coincidir Así que Vamos a ver Si viene Alguien más Preguntando por Enma Que coincidan Más cositas Y si no De momento De momento Este viene bien Casa grande Con niños Jardín Ah Lo único que falla Es el tiempo Pero claro Si hay niños Tiene que haber tiempo ¿No? Esto de momento Creo que Bien Vamos a enviar También esto Vamos a ver Si este tiene El del tiempo Que es el que nos falló En el otro Y no se nos quita Algo de por aquí Vamos a ver Que tal Tiempo Pero casa pequeña Y sin jardín Este tiene menos cosas Que coincide De momento Patricio Se va quedando Con Enma Aunque me da pena Esto Tiene poco tiempo Libre Pero claro Es lo que digo Si tiene poco tiempo Libre Hay niños En casa Con los niños Puede disfrutar Del tiempo libre El perro No al final Vamos a ver Si aparece Alguien más Y si no Pues al final Se lo acabaremos Dando Supongo yo Que Mira Este por ejemplo Travieso No lo quiere Así que te rechazo Directamente Para no confundirme Y vamos a ver Alexa Le gustan los niños Venga Vamos Vamos Alborotador No es Así que De momento Pueden seguir Coincidiendo Cosas aquí Por favor Por favor Crucemos dedos Casa grande Jardín Tiempo libre Y niños Ya está La tenemos La tenemos Coincidimos Si Ya No hace falta Buscar más Alexa Creo que era Y Enma Y sus niños Obviamente Van a estar juntos Mira Ella ya sabía Que venía Que venía A recogerla Que sí Me pone Voz de tonta Y cara de tonta Y todo de tonta Con los perritos Estos Y los gatitos Y todo Aunque hoy solo Nos han tocado perritos Eso si es cierto Pero bueno Al menos Ha salido bien la cosa Hemos curado a dos Y los hemos mandado Con una nueva familia Del que Seguramente serán Muy felices Mira Mira cuantas cosas Coinciden Que maravilla Eso siempre nos da Muchos puntos O sea que Perfecto No sé hasta que punto Será el próximo nivel Que nos pidan Pero bueno Ya eso lo vamos viendo De a poco De momento Yo lo voy a dejar por aquí Hemos vuelto a lograr El cometido un día más Así que yo feliz Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes Iba a decir imposibles Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!